Si sos fanática o fanático del mate, no te podés perder en UNLAM TV a Valeria Trapaga, la primera sommelier especialista en yerba mate, para conocer todos los secretos del mate perfecto y saber cuánto nos falta conocer a los argentinos sobre esta difusión tan tradicional. Cuando yo empecé a estudiar la carrera de sommelier de vinos, y muy apasionada por la yerba mate, porque ya desde chica era algo que a mí me gustaba muchísimo, empecé a estudiar, a investigar, a catar, a analizar sensorialmente muestras y a crear lo que serían los descriptores aromáticos o el paso a paso del análisis sensorial de la yerba mate, y cuando termino después de los años de carrera presento ese trabajo de investigación, y quienes me evaluaban de la Asociación Internacional de Sommelier me dijeron, dedícate a esto, te avalamos, deberías empezar a abrir o armar la cátedra de cata de yerba mate en la carrera de sommelier, de todas las carreras de sommelier, a partir de ahí me hice cargo de armar la cátedra y el contenido académico de la carrera para que esté el mate con más espacio, porque cuando yo estudié la carrera de sommelier de vinos estudiábamos sobre el mate o sobre el café o sobre el té, con una cierta carga horaria y con un cierto contenido, bastante limitado por cierto el del mate, la idea mía fue hacerlo un poco más nutrido, teniendo en cuenta que es la bebida que más se toma en este país, y bueno, a partir de ahí comenzó mi trabajo, y hoy en día mi trabajo es muy variado, porque no solamente recibo muestras de diferentes lotes de yerba mate, de diferentes tipos de yerba mate, de diferentes cosechas, tiene que ver, o sea, de diferentes momentos del proceso que me mandan para catar, que la cata es a ciegas, o sea, yo no tengo información del producto, o muchas veces tengo muy poca, entonces mi devolución tiene que ver con eso que yo analicé sensorialmente a través de los cinco sentidos, entonces mi trabajo tiene que ver con eso, pero una de las cosas que más me apasiona a mí es dar charlas a los consumidores, a los materos, y acompañarlo con las herramientas del análisis sensorial, para que puedan encontrarse con los verdaderos sabores, aromas de la yerba mate, y además darle las herramientas como para que puedan identificar cuándo una yerba mate es de calidad y cuándo no lo es, por ejemplo. Hay tantas teorías como mates y materos, pero la realidad es que para que la yerba mate se exprese, hay una manera de hacer las cosas bien, en principio podríamos decir que el agua no debe exceder los 80 grados nunca, porque la yerba mate fue concebida para poder expresarse con todo su potencial aromático entre los 60 y los 80 grados. ¿Cuál es el recipiente correcto? Calabaza bien curada, el mejor, o el vidrio. Si yo tengo que elegir dos, calabaza o vidrio. El vidrio porque es inocuo, higiénico, práctico, fácil de limpiar y me transmite de forma fiel. Yo, por ejemplo, para mis catas a ciegas uso vidrio.